Presidenta, y únicamente para abonar en este tema, creo que el hecho de que existan o que se hayan propuesto tres distintos fideicomisos emanados de un pacto, de un acuerdo realizado entre el Gobierno del Estado y el sector empresarial, habla de este pacto por el bienestar que está impulsando la Cuarta Transformación. El hecho de que exista un fideicomiso para la promoción turística, otro para el bienestar y otro para salud, habla claramente de este compromiso y de este acuerdo que existe hoy, que no existía antes, entre el sector empresarial y el Gobierno. Yo creo que, a diferencia de apartarnos, considero que este acuerdo por el bienestar, que se representa claramente con fideicomisos que transparentan los recursos, nos va a llevar a una mejor administración y una administración responsable de este impuesto a los pedajes. Cuanto, muchas gracias.